¡Charlie! ¡Hola! ¡Charlie! ¡Sí! ¡Lola! ¡Charlie y Lola! ¡No tengo sueño y no iré a dormir! ¡Ella es mi humana menor, Lola! ¡Es muy pequeña! ¡Tarán! ¡Y muy graciosa! A veces, cuando permanece despierto a mucho tiempo, mis padres me piden que la lleve a la cama y la ayude a dormir. Es una tarea muy difícil porque... ¿Te lo muestro de nuevo, Charlie? Porque a Lola le gusta dormirse tarde. ¡Tarán! Le gusta quedarse girando... ...y rebotando... ...y coloreando... ...y rayando... ...y pegando... ...pero más que todo, hablando. Cuando haya dibujado todos los animales, podemos ir a la playa y papá puede comprar helados. Y tú, Charlie, puedes ayudarme a hacer un enorme castillo de arena con mucha arena. Lola, mamá dice que es hora de irse a dormir. No, no tengo sueño y no me iré a dormir. Entonces yo dije... ...pero Lola, todas las abejas se fueron a dormir. Y después Lola dijo... Sí, pero no soy una ave, Charlie. Pero debes tener sueño, Lola. No tengo sueño a las seis en punto, ni a las siete en punto, ni a las ocho en punto. Sigo muy despierta a las nueve. No estoy cansada a las diez, ni a las once y... ...estaré despierta... ...hasta la medianoche. Estarás cansada a la medianoche. Todos en el mundo están cansados a esa hora. Yo no. Tal vez aún esté con ánimo a la medianoche y treinta minutos. Lola dice que nunca se cansa. ¡Ja, ja, ja! ¡A dormir! No es hora de dormir. Tengo que llevar al señor tigre a su casa... ...y luego la señora tigre debe ir a comprar unas galletas, una torta y patatas. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Y algo para beber? Y yo dije... ...pero si no es hora de dormir, tampoco es hora de beber. Y esta noche hay leche rosada. A Lola le encanta la leche rosada. Mmm. ¿Seguro que no quieres ir a dormir? Pero Charlie, si tomara leche rosada, los tigres bebés también querrían. ¿Tigres? ¿Cuáles tigres? Los tigres de la mesa, Charlie. Esperan su bebida antes de dormir. Y los tigres se enojan si los hacen esperar. En sus marcas, listos, ¡fuera! Y le serví a Lola y a tres tigres leche rosada. Después de la bebida, antes de dormir, ¿sabes qué sigue? ¡Cepillarte los dientes! Mmm. Mmm. Pero no puedo cepillármelos, Charlie. Porque alguien se comió mi cepillo de dientes. ¿Quién se comería tu cepillo, Lola? Creo que fue el león. Lo vi cepillarse los dientes con mi cepillo. Y después se lo tragó. Pero si aquí está tu cepillo, míralo. Oh, cielos, entonces debí usar tu cepillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Bien, un baño rápido y luego a dormir. Te ves un poco sucia, Lola. ¿Quién lo dice? Mamá lo dice. No es así, no. Sí, es verdad. Dijo que te bañaras y que vendría a revisarte en un minuto. ¿Y qué crees que dijo Lola? Pero, Charlie, no puedo bañarme porque están las ballenas. ¿Cuáles ballenas? ¿Dónde? Las que están nadando en la tina. Ocupan por completo el espacio. Mmm. Y yo dije... Bueno, dime, ¿qué quieres que haga? Deberías ayudarme a expulsar a algunas por el desagüe. ¡Chu! ¡Chu, chu, chu! Y le ayudé a expulsarlas por el desagüe. ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu! Y le ayudé a expulsarlas por el desagüe. Y Lola saltó a la tina. ¡Ah! Ya estás limpia, Lola. Ya es hora de ir a dormir. ¿Dónde está tu pijama? No tengo ninguna pijama, Charlie. ¡Ajá! ¿Qué tal esta que encontré debajo de la almohada? ¡Oh, no! Esas no son mis pijamas, Charlie. Esas pertenecen a los perros bailarines. ¿Crees que los perros bailarines te dejarían usarla? ¡Tal vez! Pero tendrás que llamarlos por teléfono. Entonces voy a llamar a los perros bailarines. ¿Qué dicen? Los perros dicen que las pijamas se verían mejor en ti. ¡Qué amables! Y que si usas tu pijama esta noche, te invitan a su gran fiesta de pijamas. ¡Oh! Bueno, como es una fiesta. Y Lola se puso la pijama. ¡Ajá! Eso fue divertido Ahora por favor ve a dormir Sí, sí, Charlie, voy saltando Saltando, saltando, saltando Lola, basta Papá no demora en subir Pero aún no tengo sueño, Charlie Y luego tuve una buena idea Lola, le di leche a los tres tigres y ahora están medio dormidos Vi a un león comiéndose mi cepillo y ahora duerme como un bebé sobre el tapete Y expulse a unas ballenas por el desagüe y ahora están profundas de sueño Y Lola, los perros bailarines están agotados después de su fiesta de pijamas ¿Y sabes qué? No puedo creer lo que veo Lola se va a dormir Pero Charlie No me digas Lola, déjame adivinar Hay un enorme hipopótamo en tu cama No seas tonto, Charlie No dejaría que un hipopótamo subiera a mi cama Pero creo que hay uno en la tuya Oh, Lola Buenas noches, Charlie Buenas noches, Lola Buenas noches, señor hipopótamo Dije buenas noches, señor hipopótamo Buenas noches, Lola Buenas noches Buenas noches, Lola 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 Buenas noches, Lola